Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre los buenos resultados del fútbol de salón del municipio de Sonson. Recientemente las chicas en categoría departamental nos dieron buenos resultados. El seleccionado de fútbol de salón femenino categoría departamental de Sonson logró una destacada actuación en juegos subregionales y regionales, producto de un importante fogueo en competencias como Copa Oriente y Copa Campesina. Primero que todo, pues agradecerle al señor alcalde, al director de deportes, por el apoyo que nos ha brindado en estos procesos desde el año anterior. Creo que ha sido indispensable el fogueo que se ha tenido tanto en Copa Oriente como en Torno Campesino del Oriente y ya uno muy contento. Se ha tocado trabajar muy duro con estos grupos, con estas niñas también, sobre el manejo de grupos, sobre la división que tenemos también en algunas ocasiones con ellas, pero todo ha sido complemento, ¿cierto? Se logran buenos resultados acá en el municipio de Nariño, por segundo año consecutivo se clasifica directamente al zonal regional de Oriente. El año pasado fue en el Carmen y este año fue en Guatapé. Y muy contento, en Guatapé se le gana al municipio del Peñol 4x2, se le gana al municipio del Carmen de Iboral 5x3, y perdemos la semifinal con San Luis, que no necesitamos sino un empate. Pero yo creo que son resultados importantes, en los dos años consecutivos cada vez en el tercer puesto. Además de la rama femenina, en la masculina Son Son también ha logrado importantes resultados históricos. En Copa Oriente y Campesina, espera refrendar los buenos resultados en las fechas del mes de noviembre. Cabe resaltar que en la fase regional del año pasado llegamos a la final con el equipo masculino, también llegamos a la semifinal en estos dos años con el equipo femenino. Sabemos que no es fácil, pero sí se puede. Necesitamos trabajar un poco más duro, un poco más fuerte, un poco más intenso, para poder así lograr las cosas. Son procesos que realmente me generan mucha satisfacción, mucha experiencia, cada día aprendemos más de todas las personas que tenemos al lado, no solo de los mismos deportistas del municipio, sino de las personas que nos rodean. También resaltar, como dijo el profe, la entrega de cada uno de los deportistas del municipio, que aún así con sacrificios y con muchas cosas que nos pasan, siempre queremos llegar y siempre queremos aprender más. Son Son tendrá su representación en la final de los Juegos Departamentales, con la deportista Juliana Pineda Acevedo, quien será refuerzo de San Luis en las Justas Deportivas a realizarse en Itagüí. Muy importante y muy rico por ella, ¿cierto? Es una niña que viene del campo, se le da la oportunidad de ir a jugar juegos departamentales al municipio de Itagüí, reforzando el equipo de San Luis que fue el campeón, quedó entre las mejores deportistas en el zonal de Oriente. O sea, creo que nosotros tenemos un potencial enorme. Lo que decía ahorita es seguir creyendo, seguir trabajando, y qué bueno por esa experiencia de esa niña que va a llevar a que genere más imagen, más goma de las niñas por venir a jugar fútbol de salón o fútbol y para que representen también el municipio.